Toreño, se mira bien en la... Si, men. Tú sabes, no, Toreño. Ya no, barrio, no, tú sabes, no. Ya. Ya, 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 ya. Ya vieron que llevo, ¿verdad? ¿Ah? Yo también. Dos. ¿Ah? ¿Una más? Sí, otro más. ¿Por qué? Para abrir uno. ¿Una más aquí? ¿Una más aquí? ¿Ah? Dos. Ok, dos. ¿Es el ex? No. Un saludo para todo este bandido de Romania. ¿Lo pones en YouTube? Ah, sí. No, no. ¿Lo van a mirar y luego? ¿Tiene hecha? ¿Ah? ¿Guerra? ¿Está? ¿Dónde, aquí? ¿Está? ¿Más ahí? No, viene aquí. ¿Dónde, vean? ¿Dónde, vean? Oh, arriba. ¿Me ponen sus? ¿Más para allá? Ahí, vean. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Cómo se pone? No, bueno. No, bueno, sí. Está aquí, no sé qué. Oh. ¿Para más arriba? Tengo una iría. ¿Mmm? ¿Talcha, dale, pues? ¿Vino, por? ¿Qué? ¿Dale para atrás, o no? ¿Para atrás? ¿No? ¿Para otro lado? ¿Para otro lado? ¿Más? ¿Más? ¿Dale más? ¿No caes aquí? No. Solo, no, así. Así. ¿Cómo? Así. ¿Cómo? ¿Cómo es así? ¿Cómo es ahorita? Así. Todo así. Oye, Mario, dale una grabación a Mario. Mario, ven acá, un saludo a la cámara infragánica. ¡Hey! ¡Mister Brian! Así o así? Así. Ok, casi así. ¿Qué es eso? En inglés. La número dos la doy. Sí, ¿qué es en inglés? ¿Qué es? Amor. ¿Eh, Mario? Peace and love. Mario. You know, thirsty, man. You know, it's sick. You know. No. 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 ¿Qué? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿No me amarran en algo aquí? Sí, romponé. ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Se terminó? ¡No!